Muy bien, los voy a comprar todos. ¿Le gustarán a su padre, el señor Cartwright? Oh, sí, creo que sí, señor Escobar. Son todos muy buenos. Oh, sí. ¿Sabe? Cien caballos de esos salieron de Barcelona hace un año y de los cien, solo veinte llegaron vivos. ¿Quiere tomar una copa de vino conmigo? No, es tarde y tengo que llegar a Placerville. ¿A Placerville? Señor, espere mejor a mañana, ¿no crees? No, si yo duermo hoy en el camino, llegaré antes. Bien. Dice usted que cada uno de esos caballos vale cien dólares, ¿ah? Me desilusiona, señor. Esperaba que me regateara el precio. ¿No ve que el mayor placer al vender un caballo es pasar unas horas agradables discutiendo el precio? Me gustaría complacerlo, pero tengo que seguir mi viaje. Ya llevo dos semanas fuera de casa y si no llego pronto, mi padre se preocupará. Sí, entiendo, señor Cartwright. Los caballos llegarán allá como en diez días. Muchas gracias. Y que tenga un buen viaje. Gracias. 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 La Biblia La Biblia Y ahora deme la foto Usted parece creer mucho a esa mujer ¿Quién es ella? ¿Su novia? Recójala Olvida que yo tengo esto Dije que me la dé La Biblia 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 ¿Papá? ¿Qué es, papá? ¿Cuándo comprarás vestidos de colores alegres en vez de comprar los negros? Voy a esperar todavía. Cristina, tres años de luto es mucho. Voy a esperar otro año, papá. Oiga, solo vamos a seguir unas millas por este camino, pero suba si quiere. Gracias. Son raras las veces que uno ve a un joven como usted andando así, solo por aquí. Pero si lo hace por pasear, no pudo haber escogido un día más bonito que este. Suba al carro, amigo. Ya, vamos. Hasta aquí llegamos, joven. Papá. 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 Hola. No te esperaba aún. No, pensé que ahora que ya he terminado el inventario, sería bueno venir a comer aquí antes de inspeccionar las cercas. ¿Te trajo, Joss, los caballos que fue a comprar? ¿Joss? Tu hermano, Joss. ¿Trajo ya los caballos que compró? Oh, no. ¿No se fue a reunir contigo? No, hace días que no lo veo. Él mandó un telegrama diciendo que compró los caballos en Sacramento. Sí, pero luego íbaste a San José a ver al señor Escobar. Él me lo dijo. Aún así, tenía que ir a Cedillas a verte. Pues no lo hizo. Si iba a San José a comprar, él llevó dinero, ¿verdad? Sí, lo llevó. Me uno de los caballos. ¿Qué vas a hacer? Oh. Creo que veré si lo encuentro por ahí. Yo iré contigo. Jovencito, si necesito su ayuda, se lo dejaré saber. Encíllame a un caballo. ¿Cuánto tiempo ha estado inconsciente, señor Vanderbilt? Unas nueve horas lleva así, doctor. Él va a quedar bien, ¿no es así? Solo le diré una cosa. Cuando despierte, va a tener mucha hambre. No bromee con un asunto como este, doctor. Si lo hubiera visto, cómo cayó al suelo ante nuestros ojos, no lo haría. No, no tiene por qué preocuparse. Su respiración, su corazón y sus reflejos son excelentes. Yo diría que casi increíbles. Pero parece que ha estado caminando bastante tiempo. Tal vez sin comer ni dormir. ¿Hay alguna cosa que podamos hacer por él? No, las laceraciones en la base de su cráneo no tienen importancia. Ya están casi cicatrizadas del todo. Con un poco de cuidado, en unos dos días se sentirá bien. Téngalo un momento. ¿Está el señor Escobar por aquí? Señor Escobar. Sí, buenos días. Buenos días. Mi nombre es Ben Carrad. Uno de mis hijos me dijo que venía a comprarle caballos. Oh, sí, sí. Un buen muchacho, su hijo. Sí, ya lo recuerdo. ¿Entonces le vio usted? Sí. Le prometí enviar los caballos en diez días para su rancho. ¿No se lo dijo él? Pues, yo no le he visto todavía y vine por eso aquí a hablarle. Lamento oír eso, señor Cadwright. Hay muchos bandidos y forajidos aquí. Bueno, será mejor que me vaya ya. Tal vez pueda ayudarlo. A Placerville le pedí que durmiera aquí. No quiso, iba a dormir en el campo. Iré entonces para allá. Gracias, señor. ¿No hay de qué, señor? Buenos días. Buenos días. Creo que estaba muy débil. De no ser así no me hubiera caído. Oh, pronto estará bien. Ha dormido cinco, diez, quince horas consecutivas y debe de tener hambre. Este es mi marido, Klaas Vandervoort. Yo soy Cristina Vandervoort. ¿Cómo se llama usted, joven? Creo que no debo molestarlos más a ustedes. Me iré ya a mi casa. Pero el doctor dijo que debía descansar durante uno o dos días y comer bien. Usted tiene que sentirse hambriento, señora. ¿Cómo dijo que se llama? Me voy. Deme la ropa, me iré y no les molestaré. Oiga, nos ha dicho el doctor que usted debe alimentarse y descansar también. Cómase esto y luego siga durmiendo unas horas. Vámonos, papá. Muy agradable, ¿no crees, papá? Lo único que me intriga es no saber su nombre. Creo que él tiene algún problema. Oh, tú también los tendrías, papá, si hubieras estado caminando con un golpe en la cabeza y sin comer ni dormir. Tú no debías estar aún aquí con tanto trabajo como tienes. Bebe ya. Bye-bye. 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 ¡Gracias! 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 ¡Espere! ¡Espere! ¡Por favor! ¡Espere! No puede irse sin despedirse de nosotros. Señora, yo... yo no quiero seguir molestándonos más. ¿Molestándonos? No es molestia. Usted está preocupado. Déjenos ayudarle en lo que sea. Señora, yo no sé quién soy. No importa lo mucho que trate. No puedo recordar quién soy. No puedo. Escuche. El doctor dice que usted estará bien en un día o dos. Sí, quizá. Pero mientras tanto me preocupa no saber ni siquiera quién soy yo. Pero... usted tiene que ser una persona buena, amable y gentil. Se le nota. Sí, tal vez. No tengo nombre. ¿Un nombre? ¡Ah! ¿Qué es un nombre? Un par de sílabas que puede uno cambiar cuando quiera. ¡Ah! Yo le voy a ayudar. Ya verá. Le daré un nombre. Veamos. Guillermo. Martín. Eduardo. Juan. ¿Eh? BumpleThinken. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No me gusta ese, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ah, sí! La verdad es que es raro. ¿Hendrick? Era el nombre de un joven bondadoso. Y muy, así, fuerte. Igual que usted. ¿Hendrick? ¿Sí? ¿Hendrick Vanderbord? ¡Sí! Y ahora debe hacer lo que dijo el doctor. Comer y descansar más. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Hendrick? ¿Hendrick está durmiendo muy tranquilo, papá? ¿Le diste el nombre de nuestro hijo? Necesita un nombre. ¿Por qué, Hendrick? ¿Por qué llamarlo como a nuestro hijo? ¿Por qué no? No lo debiste hacer, Christine. Es muy malo eso de mezclarse en la vida de nosotros. Yo solo lo hago por hacer el bien. Malo es lo que hizo el que mató a Hendrick. Mamá. Este no es Hendrick. Este no es nuestro hijo. Puede muy bien ser un hombre con esposa e hijos. El oeste nos dio a este joven tal vez por habernos quitado al otro. Mamá. Es malo creer cosas así. Eso no es lo correcto. Debemos ya olvidar a Hendrick. Olvidar a mi Hendrick. Quieres que me olvide de mi difunto hijo. Yo por eso nunca me fui. Me quedé aquí en el oeste. Porque sabía que me devolvería Hendrick. Sí, que uno de estos días mi hijo iba a volver a mí. Me quedé aquí. Bueno, voy conmigo. Buenos días. Es usted la señora Vandervort. Sí, soy la señora Vandervort. Si quiere ver a mi esposo, ahora le llevo el almuerzo. Está trabajando en campo. Eso no será necesario, hablaré con usted. Y yo soy Ben Carrack. Encantada. Y estoy aquí en busca de un joven. Es mi hijo. Alto y muy fuerte. Pesa como 125 kilos. Usted debe recordarlo si lo ha visto. Pues, ¿cuál es su nombre? Bueno, se llama Eric, pero sus hermanos y yo le decimos Oz. ¿Tiene usted otros hijos, eh? Pues, tengo otros dos hijos, pero aunque tuviera mil más, estaba sintiéndome... Está preocupada su madre, ¿no? Su madre murió. No vive ya. Si lo ve, dígale si lo ve. Que su padre lo ha venido a buscar. Se lo diré a mi esposo. Y si veo a su hijo, se lo diré. En cuanto yo lo vea. Está bien. Gracias. Tuvimos visita, por eso se retrasó mamá con el almuerzo. Oh, allá viene ahora. ¿Tenemos un nuevo vecino? No, papá. Era un forastero. Vaya, que bien huele la comida hoy. No me quedaban casi fuerzas ya ni para sembrar las semillas del hambre que tenía. ¿Qué quería el forastero, mamá? Nada. Parece que anda perdido. Su nombre es Cartwright. ¿Cartwright? Nunca había oído hablar de él. La bendición, papá. Oh, señor, bendice el pan que vamos a comer y haz que no nos falte nunca. Amén. Cuando llueve, Hendrik, es cuando más faltasen. Pero, ¿no cree que son muy duros, señor Vanderborg? Oh, sí, duros. Pero los pies nunca se mojan si uno los usa. Pero, ¿aquí no llueve casi nunca? Oh, Hendrik, sí, muy poco, es cierto. Pero, esos suecos y nuestros tulipanes me traen recuerdos de Holanda, ¿eh, papá? Ah, Holanda. Sí, me hace mucha falta. Lo que le hace mucha falta es nuestra Holanda en Michigan. ¿Holanda en Michigan? Sí, cuando llegamos a esta tierra, veníamos con el doctor Van Ralde a fundar una colonia. Ya hay más de mil holandeses en Michigan y tienen iglesias, hospitales y escuelas. Ah, y pronto tendremos una universidad llamada Hope. Y la tierra es de lo más fértil y rica. Ni siquiera en Holanda llegan a crecer tan bonitos los tulipanes. Regresemos, papá. Pero, ¿tú has dicho que...? Ya sé lo que he dicho. Al fallecer nuestro hijo, yo no quise dejar este lugar. El lugar donde habíamos cavado su tumba. Pero, yo sé que Clark ha querido siempre ir a ver sus amigos allá. ¿Y quieres ir tú ahora? Sí, papá. Si tú vendes ahora la finca, nos iremos. Yo la podría vender mañana. Hace dos años que el señor Adamson trata de comprarla. Si tú quieres, véndesela, papá. Prepárate a hacer la mudanza. Si me dispensan, creo que me iré a dormir. No, Hendrick. Esto le concierne a usted. ¿Dice usted que a mí? Ahora que usted es como nuestro segundo hijo, ya yo puedo regresar si usted va con nosotros. Mamá. Oh, venga, Hendrick, venga. Pero, yo no soy su hijo. Podría serlo. ¿No es usted feliz con nosotros? Ya saben que soy feliz. Si lo es, venga con nosotros, Hendrick. Sea nuestro hijo y viva feliz en Michigan. Su hijo. Y vivir con ustedes. No, pero... Está bien, lo haré. Buenas noches. Buenas noches, hijo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es maravilloso. Mañana nos iremos de aquí. Yo no sé, Cristina. Creo que... Que no está bien lo que haces. Pero ya le oíste. Él quiere irse con nosotros. Hasta Michigan estará tan lejos de todo, de todo cuanto conoces. Será muy feliz. Él ahora no tiene a nadie más que a nosotros. Oh, todo nos saldrá bien. Empezaremos otra vida. Nosotros tres. Buenas noches. Entre. ¿Es el Dr. Hickman? Sí. ¿En qué puedo servirle? Dr. Hickman, yo soy Ben Carbide. ¿Puedo hablarle un momento? Oh, cómo no. Siéntese. Oí decir... ...en el establo que hace dos o tres días... ...usted curó a un joven de una herida en el cráneo. Sí, sí. Un joven grande y fuerte. Creo que... ...es mi hijo. ¿Fue algo serio? Pues no. Recibió un golpe fuerte en la base del cráneo... ...pero ya deberá haberse curado... ...porque la gente con quien estaba no me llamaron más. Pues es... ...es bueno oírlo. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Estaba con un matrimonio holandés... ...lo hallaron vagando por el campo. Son los Vanderbord. ¿Los Vanderbord? Eso es muy raro. Yo fui a verles. Fui ayer y la señora Vanderbord... ...dijo que no había visto a nadie como él. No entiendo. ¿Por qué habrá mentido? Lo ignoro. Solo sé que los Vanderbord son gente muy buena. Los conozco hace años... ...y todo el mundo los quiere. ¿Jamás se han visto en dificultades? Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Clash. ¿Qué están haciendo? Parece que van a irse de la finca. Sí, mamá finalmente decidió ir a Michigan. Nos iremos dentro de una hora. Bueno, pues... ...el doctor me había dicho... ...que aquí hay un joven... ...a quien él curó de una herida en la cabeza. Oh, este es el señor Catrae, Clash. Anda en busca de su hijo... ...y de acuerdo con lo que me ha dicho... ...se parece mucho al joven que curé aquí. Yo vine ayer y su esposa... ...ni siquiera mencionó que le hubieran visto a ustedes. ¡Oh, sí! Hola, muchacho. Estoy muy contento de verte al fin. Hola. También yo lo estoy. ¿Tú también? ¿Es eso todo lo que dices? ¿Rainbridge? ¿O dispense? Señor Catrae. Señor Catrae, su hijo no se acuerda de usted. ¿Cómo lo va a acordarse? Soy su padre. Cuando él recobró el sentido... ...después de irse usted, doctor... ...no recordaba quién era... ...ni nada de lo que le había pasado. ¿Y no ha logrado recordarlo aún? No, señor. Se siente muy mal. Se enferma casi cuando trata de recordar. Dice que no puede. Pues... ...vamos a ver si recuerda ahora. Señor Carroe, un momento, por favor. El golpe de su hijo... ...debe haber sido más grave de lo que yo pensaba. Parece muy saludable. No, no importa. Si es como nos ha dicho Clash... ...su hijo posiblemente sufre de una dolencia conocida como amnesia... ...pérdida de la memoria. Vaya. Yo sé lo que es amnesia. Pero la cura es simple. Yo le explicaré quién es. Tal vez no sea tan simple, señor Catrae. Y hasta podría ser peligrosa. Gracias. Eso es muy pesado. Señor Vanderbork, ¿quiere que miren el granero por si se olvida algo? Sí, Hendrick. Mira. Señora Vanderbork. ¿Por qué me mintió usted? ¿Qué trata de hacer? ¿A dónde lleva a mi hijo? A Michigan. Él era su hijo, pero ahora es hijo mío. Me lo llevaré a vivir con nosotros. Otro miembro de mi familia. ¿Y hará eso? ¿Se lo llevará a usted de veras? Sí. Pero todo fue decisión suya. No lo obligó a ir con nosotros. Allá en Michigan. No importará si perdió la memoria o no. ¿Quería llevárselo antes de que yo supiera dónde estaba? Sí. ¿Para que yo no me lo llevara? No. Porque yo no quería verlo sufrir jamás. Él ha tratado a veces de recordar su nombre. Pero cuando eso pasa, él sufre. Y no quiero presenciar esa agonía. Cristina, ¿es él la persona que vino cuando Hendrick y yo estábamos sembrando semillas? Con que esa fue la razón por la cual tú decidiste regresar enseguida a Michigan. Cristina, ya te dije antes que no debemos mezclarnos en la vida de los demás. Tienen que venir conmigo. Usted comprende por qué, ¿verdad? Deben darle la oportunidad de recordar. Señor Carlos, hay algo que no le he dicho. ¿Sí? ¿Qué? Que su hijo puede olvidar por completo lo poco que recuerda, a menos que se le deje tranquilo. No se le debe tratar de forzar a recordar lo que ha olvidado. En la amnesia, todos los pacientes creen que es suya la culpa de haber olvidado el pasado. Especialmente cuando se encuentran con alguien que debían reconocer. Su hijo por ahora recuerda ciertas cosas básicas, pero si uno lo fuerza, quizá hasta olvide cómo hablar. Doctor, si viviera algunos días más en mi rancho, cerca de sus hermanos y de las cosas que le son familiares, ¿no cree usted posible que volviera a... a lo normal otra vez? O quizá vuelva, no sé. No, lo único que conseguiría con esto sería ponerlo nervioso, hacerlo sufrir. Nos detendremos allá uno o dos días. No, Claes, no. Es mi hijo, recuerde. No puede... llevárselo usted así, según dice. Él quiere irse con nosotros. No hay nada que usted pueda hacer ya. Créalo, sé lo que es perder un hijo. Yo tenía uno. Escúcheme, señora. Le prometo a usted no hacer ni decir nada que lo haga sufrir o le moleste. Sí. Nos detendremos un día allá. ¡Ajá! ¡Ajá! que se lo lleven a michigan no tienen derecho a hacerlo porque los vas a dejar sus derechos no vienen al caso ahora no saben aún todo lo que dijo el doctor pero hagan lo que yo les dije y se lo explicaré cuidado como hablan cuando él llegue encárgate del caballo me alegro de que hallaran el sitio estos son mis hijos adam y yo los esposos vanderbord este es hendel mucho gusto señores ha sido muy amable al invitarnos a pasar la noche aquí tienen un viaje largo por delante necesitarán descanso y comida cocinada en la casa nada me señales el cuarto de huéspedes por favor gracias gracias yo quieres encargarte de los caballos muy bien le enseñaré su cuarto gracias aquí es donde dormirá usted es bonito el barco si esa cama es enorme si es grande la mandamos a hacer a san francisco así a la medida la más grande que he visto bonito cuarto la más grande que he visto no Pensé que usted querría lavarse antes de la comida. Sí, creo que lo haré. ¿Modita, Buge? Sí, ella era muy bonita. Bueno, nos veremos luego. Sí, señor. Esto va a tomar tiempo, papá. Ni siquiera le pareció familiar la casa. Es nuestro hermano. Pero no lo sabe, Joe. Según dijo el doctor, si tratamos de obligarlo a recordar algo, sería peligroso. Quizá pierda la razón. Pues nosotros no vamos a dejarlo marchar con los Vandervork. Lo único que haremos será dejarlo un tiempo aquí, que vea todo esto. Y esperar que al fin recobre la memoria. ¿Qué va a pasar si no la puede recobrar hoy? ¿Podemos ayudarlo? Dije que no. Será difícil dejarlo ir. No estamos hechos de piedra. Sé de qué están hechos. No le van a decir que es su hermano. Ni yo le diré que es mi hijo. ¿Tiene más leche y bizcocho? No, gracias, señor Carly. Estuvo buena la comida. Uno de los caballos tiene mala una pata. Creo que iré a ponerle un poco de alimento para que esté bien bañado. Hay una linterna allá afuera. Gracias. Dispense. Será mejor que lo ayudemos. Tendremos cuidado. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Se llama Charlie. ¿Ah, sí? Es un caballo excelente. ¿Tienen ustedes un poco de alimento? Sí, lo tenemos. Papá, nos espera un viaje largo. Vamos a acostarnos. Antes de irse, quiero hablar con ustedes. Señor Carly, ya hicimos lo que usted nos pidió. Vinimos a su casa. Sí, pero el doctor dijo que esto tardaría más de un día. Quizá toda la vida. ¿Quiere que sigamos viviendo aquí? Sí, unos días más. Usted pidió que nos detuviéramos aquí un par de días. Eso es hoy y mañana. Luego nos iremos. Es un viaje largo el que nos espera. Complázcame en eso. Él es mi hijo. Pero usted tiene otros dos hijos todavía. Aún teniendo cien, él sería igualmente importante. Comprenda. Tan importante que olvidará usted que tratar de forzar su memoria resultaría peligroso. Cristina, no seas cruel. No te lo permito. Cruel. ¿Olvidaste que al perder a nuestro hijo te sentías desconsolada también? ¿Crees que lo olvidarías? Por eso yo puedo ayudar mucho a Henry. Él necesita amor maternal ahora y eso yo se lo puedo dar. He criado bien a mis hijos. Yo siempre viví solo. Los tres crecieron sin el amor de una madre. Pero los eduqué bien y los quiero. Precisamente por eso yo dejaría ir a Hoss si de veras supiéramos que por saber la verdad él sufrirá algún daño. Si no hubiera duda. Si usted está dispuesto a decirle a su hijo la verdad. Si quiere correr el riesgo que eso implica, lo puede hacer. ¡Hendick! ¿Qué ocurre, señor Vanderborn? Ven a la casa, por favor. Bueno, me necesitan allá. Nosotros seguiremos esto. Oh, gracias. ¿Sí, señor? Sentimos mucho interrumpirte, pero el señor Carwright quiere decirte algo. ¿Dígame? Pues, siéntese, por favor. Los esposos Vanderborn me han dicho que un accidente afectó su memoria y que usted no puede recordar quién es ni nada de su pasado. Así es. Sé que no le va a ser fácil volver a recordar su pasado, pero... Si una persona puede ayudarle en eso, recordándole cuál es su nombre y quién es su familia, dónde vivía antes... ¿No le gustaría saberlo? Yo no sé. ¿De veras no sabe? Piénselo bien. Yo no sé. Yo no sé. Yo soy... Todavía no puedo recordarlo. Y no quiero hablar de eso. Es que no entiende que yo... No tiene importancia. No tiene importancia. No tiene importancia. Será mejor que regrese al establo. No, mis hijos pueden encargarse de eso. ¿Por qué no se acuesta usted? Mañana... Le espera un viaje largo. Bien, buenas noches. Buenas noches, Hendrick. Señor Carrey, si su hijo recuerda quién es, le ayudaremos en lo posible para que regrese. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Señor Carrey, todo está listo y Hendrick no ha bajado aún. Gracias. ¿Vos? Adelante. Buenos días. Buenos días. Me llamó vos. Oh, sí, es... Es una expresión de las montañas. Quiere decir amigo. Oh, sí. Ya los Vanderbord están listos. Lo esperan. Sí, se me hizo tarde. Esa cama era tan cómoda que no me quería levantar. Bueno. Oh, olvidaba el sombrero. Spencer, yo... Recoja la foto. A ver, esa foto. ¿Qué? Recoja la foto del suelo. Recoja ahora. Pero... Pero sí. Eres tú, papá. Oz. Yo... Yo quería pegarte a ti. Oz, eso... No es nada, hijo, no es nada. Pero papá, yo te iba... Te digo que no ha sido nada. Había ya levantado la mano. Sin querer rompí la foto de tu madre. Lo siento mucho, Oz. Papá... La mandaré a arreglar. ¿Pero por qué, papá? Hijo, olvida eso. Oye. Lávate y baja a desayunar. No demores. ¿Está listo? ¿Está listo? Señor Cartwright... ¿Está todo bien? Está bien. ¿Hendry? ¡Hey, papá! ¿De quién es esa carreta que hay en el patio? No es nuestra. Baja, hijo. Son unos amigos. Buenos días. Yo... Quiero que conozcas a la señora y al señor Vanderbilt. Este es mi... Otro hijo. Mucho gusto. Ah, ¿cómo está? ¿Otro hijo? Maya. ¿Cómo se llama? Aquí todos me llaman, ¿no lo sabe? ¿Cómo se llama? ¿Hos? Mamá. Sí, papá. Debemos irnos ya. ¿No van a comprar ningún terreno por aquí? No, aunque nos gustaría. No somos más que poraceros de paso. Su padre nos dejó darle agua a los caballos... ...y nos invitó a desayunar. ¿Tienen que irse ya? Sí, Hos. Nos aguardan... ...en Holanda. ¿En Holanda? Jeje, sí, Holanda en Michigan. Oh. Allá hay una colonia de holandeses... ...y queremos vivir con ellos. Hace mucho tiempo que no vemos a nuestros amigos. Vamos, papá. Gracias por su hospitalidad, señor Cartwright. Adiós, amigos. Yo no sé ustedes, pero yo quiero mi desayuno ya. Subtitulado por Jnkoil. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.